¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Daniel Sancho lo tiene bastante difícil y es que un fiscal tailandés ha hablado alto y claro sobre este asunto y ha dejado clara la premeditación de Daniel Sancho, ¿vale? Ya sabéis mi opinión personal, yo siempre soy muy respetuoso con la presunción de inocencia, pero en este caso mi opinión evidentemente basada en todo lo que hemos hablado, no solo en el canal con los expertos, sino los expertos a los que hemos ido viendo en televisión, creo que para mí está clarísimo, ¿no? De hecho lo ha confesado el propio Daniel Sancho, es verdad que la premeditación es lo que no ha confesado, creemos que lo está haciendo y que ha cambiado su versión, ya lo dijo Big Joe, que a ellos le dieron una versión, a la policía les dio una versión de que existía una premeditación y que él ha cambiado en base a esa estrategia de defensa, ha cambiado hasta tal punto, hasta tal punto ha cambiado la confesión, que bueno, ya están dando por hecho y además coinciden todos en lo mismo, ¿eh? Tanto los ex abogados de Daniel Sancho como los fiscales coinciden en lo mismo y es que es como tienen unas normas preestablecidas y unas leyes que ellos que viven en el país saben perfectamente antes de que llegue el juicio de que esto está tan claro que prácticamente dan por hecho la pena de muerte. No la ejecución, pero al menos sí la pena de muerte. Otra cuestión es que luego se le pida al rey, seguramente le vayan a pedir al rey por parte de Daniel Sancho, bueno, esa clemencia, ¿no? Para que le perdonen, que tendría, por supuesto, primero que tener buen comportamiento y segundo, pedirle perdón a la familia de Edwin Arrieta por lo sucedido, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho un fiscal tailandés argumenta la premeditación de Daniel Sancho. Si hubiese confesado, y cito palabras textuales, no habría posibilidad de pena de muerte. Pero es que esto ya lo dio en su momento Big Joe y no ha querido hacer caso, porque, bueno, a Big Joe se le puede hacer caso o no, que si es corrupto, que si esto, que si lo otro, que incluso allí es casi casi normal. Ya nos lo explicó Luis Garrido, ¿no? Que es como casi normal que haya algo de corrupción en los policías, como que aquí sí que está penado y allí, pues bueno, se te castiga durante un tiempo, pero sigues en el puesto, ¿no? Aquí no, aquí se te quita del medio. Bueno, como decía, si hubiese confesado no habría posibilidad de pena de muerte y al final de quien yo más me fío en este tipo de cuestiones es de la gente que entiende, ¿no? Y la fiscalía y los fiscales tailandeses, los abogados tailandeses, todos coinciden, y que es lo curioso, ¿no? Todos coinciden en lo mismo, que si lo hubiera confesado, que hubiera sido premeditado, quizás ya del tirón se estuviera, y ya lo dijo el último abogado de oficio, ¿no? El tercero. Bueno, dijo que incluso podría haberse reducido la condena a la mitad, ¿no? Fijaros hasta qué punto la estrategia, no sabemos a qué viene, ¿no? A qué viene un poquito esa estrategia que está queriendo llevar Marco García Monte, porque al final Daniel Sancho hace lo que se le dice, seguramente, ¿no? Pero también digo yo que Daniel Sancho podría decirle al abogado, oye, mira, a mí me han dicho esto, tres abogados ya, yo creo que lo mejor es confesar y punto, ¿no? En fin. Bueno, el mayor error de Daniel Sancho ha sido declararse inocente del delito de asesinato premeditado y sustracción de documentación, dos de los tres hechos que se le imputan, ¿no? El fiscal sostiene que existan muchas pruebas que muestren que Daniel Sancho es culpable de los hechos y que haya declarado inocente no ayuda para nada si quiere librarse de la pena de muerte. Tras recopilar todas las pruebas, la Fiscalía le acusó de tres cargos en su informe final, asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena. En el mayor error de la defensa de Daniel Sancho, según la Fiscalía, ¿cuál sería? Pues vamos a verlo, y es que ante esto el chef, asesorado por su equipo de defensa español encabezado por Marco García Montes, decidió negar dos de los tres acusaciones aceptando solo haber descuartizado su cuerpo e intentar ocultarlo. Es decir, yo creo que esto ya es una premeditación, es el hecho de desmembrarlo, pensarlo, tener las herramientas y luego ocultar el cadáver. Yo creo que más prueba que la propia confesión del propio Daniel Sancho, haberlo desmembrado. Sí, que él dirá, no, pero es que lo hice para que no me pillasen, pero que yo realmente no quería hacer nada. En fin, eso realmente... Creo que al final Flaco Favorsaza hace a sí mismo, ¿no? Bueno, si Daniel Sancho hubiese confesado todo, no habría posibilidad de pena de muerte, ha asegurado una de las máximas autoridades de la Fiscalía de Tailandia. En el programa vamos a ver, el fiscal ha desmontado la estrategia de defensa de Daniel Sancho, dejando claro que ellos tienen suficientes indicios y testigos para asegurar que Daniel se preparó perfectamente, compró los cuchillos y el resto del material lo hizo con anticipación. Sobre todo, llama la atención la cantidad de bolsas de basura que compró y que desmontan la teoría de que eran para cocinar las compras para prepararse y tirar ahí los restos del cadáver. Es verdad que al final dicen que hubo un paquete de bolsas que ni siquiera abrió y también el papel transparente, pero bueno, al final vio que no le harían falta, que con las bolsas que tenía, tenía suficiente, él pensaba lo mejor que iba a necesitar más y por si acaso compró excesiva cantidad de bolsas de plástico. Bueno, según esta máxima autoridad de ser verdad, la estrategia que ha preparado la defensa española del hijo de Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, hubiese explicado desde el principio que todo se debía a una pelea y no hubiese denunciado su desaparición después de descuartizarlo y ellos tienen grabada la primera confesión de Daniel en el que habla de todo lo contrario. Por lo visto no es que lo tengan grabada la primera, no, no, es que lo graban todo. Y me parece genial porque al final el hecho de tenerlo todo grabado es algo que es lo lógico, ¿no? Se habla mucho de corrupción, pero ellos pueden decir, oye, que tenemos aquí las imágenes de Daniel Sancho confesando a la policía. Digo yo que eso hará algo, por mucho que ahora se desdiga en el juicio, ¿no? Bueno, un crimen planificado, Tardear, también ha hablado con el portavoz de la Fiscalía de Tailandia que avisa a Daniel Sancho de que si le declaran culpable no podrá volver atrás, es decir, que o lo confiesa, o sea, está a tiempo de hacer cualquier tipo de manifestación de aquí al 27 de noviembre para cambiar de parecer o ya luego, como está diciendo el fiscal, no habrá marcha atrás y luego ya la pena de muerte estaría casi dada por sentencia, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con la habitación del hotel en la que se asesina a Edwin Arrieta. Tienen la prueba y testigos de que habían reservado una habitación y luego reservó otra donde murió la víctima colombiana. Además, el portavoz de la Fiscalía Tailandesa asegura que no se han olvidado de las primeras palabras del hijo de Rodolfo Sancho. Es una primera declaración. Daniel Sancho ha confesado a la policía que el asesinado, el asesino con premeditación a la víctima se asesinó. Bueno, yo creo que, a ver, insisto, yo creo que la premeditación existe, creo que ha estado bastante torpe la defensa de Daniel Sancho. Al final, si los propios fiscales, si los propios abogados, de forma incluso gratuita, ¿no? Porque el último abogado también de oficio, el tercero que tuvo, te está diciendo, claro, oye, mira, si haces esto, te libras de la pena de muerte. No sé a qué aduce que al final Marco García Montes esté empecinado en decir que no hubo premeditación. En fin, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Yo desde aquí, un vídeo más, pues sigo diciendo lo mismo de siempre, justicia para Edwin Arrieta, espero que llegue. Y nada, insisto, queda una semanita, una semanita queda ya para llegar a ese juicio y veremos qué es lo que sucede. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios aquí en mis redes sociales. Un saludo.